buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy os vengo a presentar la última zapatilla me he pillado para esta temporada de carbono para trail estoy hablando de la north face de la flight vectiv las he probado simplemente dos días de hecho las he suciado poco una zapatilla como digo tiene placa de carbono no son las más ligeras de las que tengo porque son 285 gramos en mi talla pero la respuesta bastante buena probamos ya el primer modelo pero claro el primer modelo que probamos en chamonix era como un prototipo y no nos llegó a gustar porque no tienes estabilidad se activa todo el rato el tobillo y no 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 me llegó a gustar en cambio estas en cuanto las he puesto no tiene nada que ver pero nada como siempre placa de carbono significa zapatilla cara entonces está si la piensan outlet y tal igual está por 130 140 euros pero si no normal está sobre los 200 como siempre sabéis que estoy en drop 5 2 drop 6 milímetros esta tiene drop 6 así que como digo placa de carbono vale bonito que tiene la placa de carbono ya sabéis que yo me encanta ser un gordito y lo bueno que le veo es que la placa de carbono te empuja te ayuda a correr siempre es esa sensación que yo tengo como te ayuda a puntillear te obliga como a correr más rápido y sí que es cierto que está por ejemplo con la diferencia con la salomon la que hicimos en el review la pulsar trae el pro la 2 sí que he notado que éstas tiene un poquito menos de estabilidad vale sobre todo cuando pisamos asfalto o así caminito sí que notas que se te puede ir un poquito el tobillo vale y eso te puede jorobar una carrera porque eso muchas de estas atento a las zonas muy técnicas y en las zonas más sencillas por esos errores pues tener un hay un problemilla a ver me ha parecido la verdad no noto tanto tanto la diferencia con las otras y eso son más pesadas sí que es verdad que éstas están hechas para larga distancia las otras para corta entonces claro se me hace raro tener una zapatilla de este estilo para larga distancia yo recuerdo cuando corríamos con la distancia de la zapatilla con 350 gramos en mi talla y ya os digo bastante ligera para lo que es colores tiene varios colores tiene 45 colores muy chulos yo estaba entre este rojo y las verdes sí que es cierto que yo lo he pillado de outlet y descuento en outlet y de mitad ya sólo estaba en este color así que ya me decidí qué decir yo he pillado media talla menos en orface porque yo siempre tallo menos medio talla menos y como digo zapatilla que me gusta bastante he rodado un poco también los tacos y todo al tener esos 3,5 milímetros de taco hace que puedas correr rápido pero aún así en los sitios de patina un poco puedas defenderte no son zapatillas evidentemente para tenerlos como barro cegama y ese estilo pero sí que es una zapatilla que podría irnos bastante bastante bien como os digo mira os dejo más o menos un primer plano para que la podáis ver y zapatilla bastante chula en ese aspecto así que ya os diremos en unos meses cuál de las tres nos ha ido mejor vale así que un abrazo y hasta luego